Bueno, vamos a detrás de la... Por ejemplo, Javier Romero. Pero... A ver, eh. Uno, dos, tres, no falta uno. Javier Romero. Cocu. Hoy cuentan Olmos. Vamos. Le mandamos un saludo a la gente. A la unidad uno de Olmos, está bueno. Bueno, vamos a ver una de las obsesiones de Clarín en este caso. Una repetición importante, un manijazo. Uno de los grandes manijazos con los que nos deleita Clarín. Y nos da un poco de laburo. Bueno, fíjate cómo arranca Clarín a página 2. La inflación inquieta al gobierno. Página 2. Vamos a ver otra de las páginas, la misma edición, del mismo día. A partir de marzo aumentan las jubilaciones, dice. Vamos a ver. Ya en la página 6, también dice. Menos expresivo estuvo el ministro para hablar de la inflación que el gobierno minimiza. Vamos a ver otra de las páginas, la 16. Puja con empresas. El gobierno elige quién puede subir los precios. Quejándose un poco porque, bueno, no lo dejan subir, cablevisión, etc. Vamos a ver también, dice. Son todos los sectores a los que dejó subir sus tarifas para reconocer la inflación anual del 25%. Vamos a otra página. Pasamos. ¿Qué va? La 17. Fuerte rechazo al apriete oficial a consultoras que pide la inflación. Vamos a otra de las páginas, 18. La recaudación del 40%. También habla de la inflación. Página 19. ¿Qué va? Esta la 20. No, señor. También. Oferta de cuento y cuotas. Estrategias contra la inflación. Otra de las páginas. Hemos ocho páginas seguidas hablando, abriendo con el tema de inflación. Hable esas ocho páginas. Igual, fíjate cómo termina esta nota que es la página de economía. Este es el último párrafo de la nota donde habla el tema de inflación. Dice, a pesar de las restricciones de la inflación, se espera que 2011 sea un buen año. Según el sondeo, el 84% espera estar igual o mejor. Ocho páginas. Ocho páginas. A partir de esta semana, suplemento especial de inflación de Clarín. Ocho páginas todos los números. Esto sin negar que los precios aumentan, ¿no? Sin negar que hay un problema en el tema de inflación. No porque Clarín lo ponga, los precios no van a aumentar, ¿no? Absolutamente. Digamos también, la de esa parte también la tenemos que decir, ¿eh? El aumento de los precios.